Sergio Pérez Volvin es titular de la Oficina de Empleo del Gobierno de Junín. En el día de hoy, recibiendo a los representantes de la consultora Morfeo, nos acompaña también Julián Ramundo, están llevando adelante una serie de entrevistas de selección de personal. ¿Un poco cómo se llega a este trabajo? Bueno, Julián es el titular de una consultora privada de la ciudad de Chacabuco. Él nos contactó porque, bueno, habíamos tenido anteriormente, nos conocíamos, digamos, de la creatividad pública, y se contactó con nosotros porque uno de sus clientes trabaja para Junín, precisamente en el área de transporte, e hicimos el nexo, nos contactamos a través de, bueno, obviamente la intermediación laboral que solemos hacer aquí en la Oficina de Empleo, para presentarle a probables candidatos para que puedan hacer entrevistas aquí. La Oficina de Empleo tiene un servicio de oficinas equipadas para empresarios para que puedan realizar sus entrevistas acá, y este fue el caso. Entonces, en este momento paramos dos minutitos, nos hizo Julián el favor de hacer esta nota, porque estamos precisamente en el periodo de entrevistas y entiendo que les hemos presentado buenos candidatos. Bien. Bueno, Julián, primero consultarte una valoración de poder trabajar, en este caso, junto al municipio, que entendemos de alguna manera favorece la tarea de ustedes, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, como consultora privada, muchas veces parte de la solución que ofrecemos a nuestros clientes es la incorporación de personal. También es algo que, dentro de lo que nosotros nos proponemos como filosofía, es algo que nos gusta mucho ayudar en el mercado laboral. Y, bueno, hoy en día es muy importante trabajar en el reclutamiento de las personas, en la mejor búsqueda de los perfiles. Y para nosotros, estando a la distancia, y también nuestro cliente empezando a formar parte del mercado de Junín, bueno, teníamos alguna dificultad de la distancia en la búsqueda de perfiles, y de personas que puedan ser aspirantes a trabajar con la compañía, no solamente ahora, sino en próximas vacantes y nueva expansión de la empresa. Y, bueno, conocíamos el trabajo que viene haciendo la oficina de empleo, y, bueno, para nosotros nos favorece mucho en el sentido de que mejora muchísimo nuestro proceso, por el hecho de que podemos buscar en una base o en un universo de personas mucho más grandes, que tenemos una preselección, y que también, bueno, nos facilitan las instalaciones y el servicio que nos da la gente de la oficina, que, bueno, que nos hace trabajar de manera mucho más profesionalizada. Nosotros desde la consultora pugnamos porque se trabaje de esa manera. Y sobre todo en el mercado laboral, donde Argentina tiene un gran desafío. Y, bueno, me parece muy bueno que tanto el sector público como el privado puedan trabajar mancomunadamente y agregar valor. Bien. Bueno, que de eso se trata en definitiva el trabajo de todos los días, Sergio, en esta oficina. Por eso es importante reiterarles a los vecinos la invitación para que se acerquen a dejar su currículum, a recibir distintas capacitaciones, y a tener también la posibilidad que se está dando, por ejemplo, en el día de hoy, de poder mantener entrevistas con futuros empleados, empleadores. Sí, sí. Este es un servicio que tratamos de dar, como bien decía Julián, de manera muy profesional. Y un poco el testimonio de él invita a otros empresarios a que confíen en este servicio, que es bueno, es eficiente y gratuito. Así que, no solamente para empresarios, sino también para que la gente que se siga acercando, que hacemos día a día todo lo posible para insertar laboralmente a la gente. Gracias.